Muy buenas familias, hoy tengo el honor y el privilegio de poder presentaros un nuevo producto que lanza Beverly al Mercado. Han contado conmigo como imagen o como atleta para poder presentároslo. Las personas que me conocéis sabéis de sobra que si pongo mi cara en este producto, después confío en ello 100%. Es más, antes de grabar este vídeo, llevo semanas consumiendo esta proteína, que es la que venimos a promocionar, es la Isolate Cream Professional. Y para mí, si estoy aquí es porque me atrevo a decir que es la proteína revolucionaria en el mercado. Me acabo de marcar un antes y un después, es la proteína más limpia que existe. Aquí, como podéis ver, en el shake ya la tengo mezclada, ¿vale? Si la movemos así, os voy a explicar una pequeña peculiaridad, y es que si la movemos así, no genera mucha espuma, pero si la movemos como lo batimos, como estamos acostumbrados, genera un poquito de espuma, que vais a ver mientras hago el vídeo, que en cosas de un minuto desaparece. Ya les voy a explicar por qué considero que esta proteína es la mejor del mercado. Punto 1. Es una proteína 100% aislada de suelo puro. Y para mí, lo más destacable, lo que hace diferente a las demás, es que es libre de lactosa, para cualquier persona que sea intolerante a la lactosa o simplemente no te guste, y como podéis ver, no tiene ni aspecto ni sabor de lácteo. Es todo lo contrario, es diferente a lo que habéis tomado anteriormente. Es más, me atrevo a decir, no es un batido de proteínas, es un zumo de proteína. Como podéis ver, tiene este aspecto cristalino, que no tiene el típico color que vemos siempre, muy sencillo, es porque no tiene colorantes, otra de las características que le hace destacar. Porque es limpia, no tiene colorantes, no tiene lactosa, no tiene gluten, no tiene grasas, no tiene azúcares, vive de gluten y de espartamo. Todo eso, simplemente tiene un mínimo de hidrato, ya os digo, de cada 30 gramos, que es un servicio, venís consumiendo limpio 25 gramos de proteína. Más cosas, tiene un excelente perfil de aminoácidos, porque tiene un alto contenido en glutamina y BCAA. Y otra de las cosas que me gusta a mí también, es que tiene enzimas digestivas para la correspondiente digestión y absorción de los nutrientes que necesitamos. Es una cocina de absorción rápida. ¿Y para quién va encaminada? Muy simple. Para cualquier persona que tenga un desgaste muscular, sea futbolista, sea ciclista, sea agente de gimnasio, profis, opositores, cualquier persona que necesite una ingesta de proteínas rápida, es ideal para vosotros. Como podéis ver, los sabores que tenemos son naranja y mango, fresa y kiwi, y el tropical que es de piña, coco y plátano. Como habéis visto, mientras estaba hablando, como os he dicho, ha desaparecido la espuma. Y con todo lo que os he dicho, no quiero que me creáis. Quiero que la probéis vosotros mismos y juguéis vosotros mismos. Os aseguro que no habéis probado un sabor tan rico como este, como he dicho, es diferente a todo lo demás. No tiene nada de sabor lácteo. Y una vez que lo probéis, juguéis vosotros mismos. Os invito a que cualquier persona que necesite una ingesta de proteínas, las probéis, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por estar aquí y un saludo. ¡Gracias!